Este viernes la Universidad de Panamá amaneció totalmente en silencio, las calles despejadas y una asamblea nacional cerrada. De momento las manifestaciones han terminado, sin embargo la ministra de Educación hizo un llamado a los universitarios para que busquen las vías de diálogo. Bueno, nosotros tenemos siempre que hacer el llamado al diálogo y a una convivencia pacífica, pero siempre poner atención a aquellos grupos que expresan opiniones quizás contrarias. Los disturbios generados por estudiantes y gremios sindicales provocaron detenciones y el cierre de vías durante esta semana. Según el presidente de la Cámara de Comercio, la población debe documentarse sobre las reformas constitucionales y agregó que estas protestas afectan económicamente al país. Por supuesto que las deja, por eso es que es importante mantener la calma, mantener la paz. Miren, yo pienso que las personas que están protestando posiblemente no están protestando necesariamente por los cambios, sino más bien por lo que pasó en la Asamblea, por la forma en cómo sorpresivamente y de última hora se han introducido algunos temas que no estaban dentro de lo que se había conversado anteriormente. Este es un proceso que lleva más de tres años y no es justo con la ciudadanía que en unos últimos días se hayan ingresado cambios de los cuales nadie había revisado. Y eso es lo que creo que es el clamor ciudadano. Y es un mensaje, pienso yo, a la Asamblea. Aunque las manifestaciones han sido suspendidas en Ciudad Capital, estudiantes de escuelas salieron a manifestarse pacíficamente la tarde de este viernes. ¡No a la reforma! 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 Una acción cuestionada por el presidente de Padres de Familia de Colegios Particulares. ¿Qué pasa si tú tienes menores de edad? ¿Quién va a cubrir si al menor de edad le pasa algo? ¿El seguro? ¿Su seguro? ¿Su seguro de escuela? No se trata de una manifestación del colegio. No se trata de una manifestación del meduca, que uno podría decir, bueno, es el meduca el responsable. Entonces yo creo que cuando tú hablas de convocar a menores de edad a una manifestación, tienes que tener mucho cuidado. Al cierre de esta nota, el dirigente del Zuntra, Xaúl Méndez, confirmó que este gremio sindical no ha convocado a estudiantes menores de edad para ninguna manifestación. Sin embargo, informó que durante fiestas patrias se mantendrán las manifestaciones en el interior del país. Con cámara de Cristian Setúr, Belsisbinda, NEX, Noticias.